de no pisar las arenas, de no pisar las arenas, que pena me da rocío, de no pisar las arenas y de cantarte la salve andando tras las carretas, andando tras las carretas, yo me quedaré dormida pa' pensar que eso es verdad, que estoy llegando a tu reja, pa' hartarme de cantar pero si tú lo has querido, sabemos que es lo mejor, tú eres madre nuestra amiga nos quedaremos en casa, hasta que tú no lo digas ¡Viva Paloma! ¡Viva! ¡Viva los murcianos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Cabo! ¡Viva! Bueno, vamos a terminar aquí nuestra parada para la Virgen y ahora vamos a seguir y vamos a terminar con la salva rociera